La Bocca Agua La Piedra Mágica de Nua, creada para dar sabor a los alimentos Mientras que vosotras las pastitas siempre seréis frescas, calentitas y muy apetecibles Estoy destinado a moverme por el mundo, impregnado de esta horrible, nociva y salada peste Sí, eso es muy duro Pero en cuanto controle la Piedra de los Cinco Sabores Todos os volveréis salados Gran Maestro Luchén, le he decepcionado La vara del destino ha desaparecido para siempre Maestro, ¿podría enviarme una señal? Eres un gran héroe, Bao, y eres capaz de salvarte a ti mismo Y no te preocupes por la vara del destino Si su compañero se enfrentase a una muerte segura, un verdadero amigo haría lo correcto Esta destrucción no tiene límites Gran Maestro Luchén, quiero que sepa que encontraré al héroe que hay dentro de mi masa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!